Usaban el fósforo. Por las noches quemaban casas con fósforo. ¿Quiénes? Por supuesto los nazis. Primero bombardeaban, luego quemaban con fósforo. Alrededor de un 90% de Kamshevaha ya no existe. Todo despedazado. Los animales dan pena porque son nuestros hermanos pequeños. Dan pena las gallinas porque son nuestros bienes. Vivíamos de ello. Tanta pena por todo, chicas. Quiero irme a casa. Vinimos a visitaros, pero quiero irme a casa. Pero no sabemos cuándo todo esto acabe. Cuando los chicos recuperen las fuerzas y liberen a Kamshevaha. Pero no perdemos esperanzas. Confiamos en que todo vaya a salir bien. Arrasaron nuestro pueblo al 90%. Destruyeron el pozo. Por la noche disparaban con bombas de fósforo. Tenemos fuegos artificiales mejores que por la noche vieja. ¿Para qué lo estaban haciendo? Nos dijeron si nos vamos lo quemamos todo. Minaron todos los pozos. Rompieron las cadenas sobre las que colgaban los calderos en los pozos. Para que nos quedáramos sin agua. En otra calle alrededor del pozo pusieron minas y cadenas rotas. Y dijeron no vas a coger más agua.